Este es el show Este es el show Este es el show El show de los niños ¿Qué para qué va? ¿Qué va a comenzar? Tu programa El show de los niños Y hemos empezado Tu programa El show de los niños Esperamos que en este día Estén muy felices Y si por alguna razón No lo están Queremos que reciban Alegría y mucho amor A través de este programa Así que vengan con nosotros A aprender hoy En el show de los niños Y seguimos con nuestra Hermosa programación Y ha llegado la hora De compartir Con alegría Y paz Que hoy están como Muy alegres Cuéntame Alegría ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú Lucecita? Ay te veo muy feliz Muy feliz ¿De qué será que vas a compartir hoy? ¿Cómo están Paz? Muy bien ¿Y tú Lucecita? Muy feliz de tenerlas aquí En el show de los niños Y las veo con gorros Con globo Ay qué será que van a compartir En este día Y cuéntanos Alegría ¿Qué vas a hablar hoy A todos los niños Que nos están viendo? Hoy voy a hablar Sobre las fiestas Las fiestas Qué divertidas son las fiestas A mí me encantan las fiestas Hay muchas fiestas Que celebramos Y qué bueno es Porque a Dios le gusta Que estemos de fiesta Hasta en la Biblia Nos habla de las fiestas Hasta en el desierto Es decir que aunque estemos tristes Podemos hacer una fiesta Cuéntanos Alegría ¿Qué es para ti la fiesta? Y cómo puede hacerse una fiesta Las fiestas son momentos Donde tú puedes compartir con amigos Sí, es un momento especial de celebración Donde podemos celebrar algo especial En este caso Una de las celebraciones más importantes Es el cumpleaños Cuéntanos Paz Yair Cómo han sido tus cumpleaños Lucecita ¿Las fiestas son divertidas? Porque podemos jugar con nuestros amiguitos Y cumpleaños que tuve Fue hawaiano De acuerdo de tu cumpleaños hawaiano Esperamos que ustedes en su casita Bueno, también hay muchas fiestas Hay algunos niños que hacen fiestas De diferentes estilos De diferentes formas Pero lo importante es celebrar Si ustedes en su casa Su mamá solamente puede hacerle una torta No se vayan a poner bravos ni mal Sino que en tu propia casa Tú puedes armar una fiesta Todo está en el gozo y en la alegría Se pueden jugar, hacer juegos Hacer un compartir Y ahora yo quiero que ustedes reaccionen Si ustedes a sus padres Les han agradecido Cuando les hacen una fiesta Porque hay madres y padres Que solo pueden hacer una torta No pueden comprarles las cosas Porque tienen muy poco dinero Pero igual hay que agradecerles Y lo importante es Tú en tu casa le dices Mami, hazme una torta Y ella te la hace Y simplemente invitas a tus amigos Y haces una fiesta pequeña Es muy cierto Debemos ser agradecidos Si papá y mamá Nos pican una torta en nuestra casa Seamos agradecidos Si deciden sacarnos a pasear A comer helado en nuestro cumpleaños Seamos agradecidos Lo importante es que Cuando somos agradecidos Podemos llegar a ser más felices Y celebrar la fiesta La fiesta y es lo más importante Que lo hagamos de nuestro corazón Es muy fácil hacer una fiesta Por ejemplo, para las decoraciones Con un simple globo Y un simple marcador Tú puedes con un globo Hacerle muchas caritas Y amarrarlo en algunas cintas Y ya queda como una decoración Si, alegría Yo sé que tú misma Tratas de inventar Hasta las propias decoraciones De tu fiesta Y lo importante Es pasarla bien Compartir con nuestros amiguitos Y ser agradecidos Como tú lo enseñaste En este día Como se despiden De todos los niños Que les encanta compartir Con ustedes Chao amiguitos Sigue viendo tu programa El show de los niños Hasta la próxima Mmm, qué rico Me gustan los postres Las ensaladas Los batidos Todo, todo Llegó el momento Más delicioso del día Sí Merendando con lucecita Vamos Y ya estamos En la cocina Del show de los niños Donde se hacen Deliciosas recetas Muy fáciles De preparar Y que ustedes pueden hacer En sus propias casas Para eso Tenemos hoy aquí A nuestra chef Mariel ¿Cómo está chef? Muy bien ¿Y tú lo sucesas? Muy bien Feliz de tenerte aquí En el show de los niños Y yo creo que los que están En su casa Ya quieren saber Qué es lo que vamos a preparar En el día de hoy Dinos ¿Es fácil o difícil? Es muy fácil Es muy fácil Amiguito Así que prepárense Y cuáles son las indicaciones Qué recomendaciones Le vas a dar a aquellos niños Que de repente Hoy sea la primera vez Que van a cocinar Lavar muy bien Las frutas que vamos a utilizar Y los utensilios Tener mucho cuidado Con el cuchillo Tener mucho cuidado Con el cuchillo Y yo les recuerdo también Lavarse muy bien Las manos Con agua Y con jabón Así que empecemos Dinos ¿Qué vamos a hacer En el día de hoy? Hoy vamos a hacer Una rica mermelada De mango Lucecita Una deliciosa mermelada De mango Y cuéntanos Con qué podemos comer eso O cómo podíamos Pues utilizarlo Podemos comerlo Con galletas Con panes Con lo que ustedes quieran Con panquecas Con chanis Es decir Que tiene mucha utilidad Y podemos tenerla Guardada en la nevera Y nos puede durar Bastante tiempo Así que vengan con nosotros Y vamos a hacer Esta rica mermelada De mango Pero para eso Dinos ¿Cuáles son los ingredientes? Los ingredientes son Mango Limón Azúcar Vainilla Y agua Qué bueno saber Que tenemos todo Al momento de cocinar Es importante que veas Si tienes todo Y si no Pues trata de buscar Todos los ingredientes Para que te quede igual Empecemos ¿Cuál es el primer paso? El primer paso Vamos a tomar los mangos Ya que estén lavados Primero para no utilizar El cuchillo Porque picar mango Con cuchillo Es muy peligroso Porque se nos puede resbalar Le vamos a abrir Es un huequito Y los vamos a pegar Con nuestras manos Ah Qué interesante Es decir Vamos a abrir Una abertura Nada más Una pequeña abertura Así como la que estamos Haciendo acá Y luego podemos Pelarlo Con nuestras manos Así que ustedes En su casita Pueden hacer lo mismo Es muy fácil Y divertido Pelar los mangos Esperamos que ustedes También puedan tener Esta experiencia En su casa Puedan pelar los mangos Hay muchos que tienen mangos En la En lo que es Toda la parte del jardín Tienen mata de mango Es decir Esos pueden hacer La mermelada Cada vez que tengan Mango en su casa Así que Niños Se pela muy fácil Así como lo estamos Haciendo nosotros Y para eso Tienen que tener Las manos bien limpias Para que les quede Muy bien Y luego de esto ¿Qué vamos a hacer? Luego los vamos a picar Lucecita Ok Vamos a tratar de picar El mango En trozos Quitándole La fruta Por los lados Quitándole la fruta Por todos los lados Fíjense Como lo estamos haciendo Fíjense Como lo estamos haciendo Estamos quitando La fruta Por todos los lados Estamos quitando La fruta Esperamos que ustedes También lo puedan hacer Pelar todo el mango Así Así es como vamos a hacerlo Ustedes en su casita También pueden tratar De pelarlo Y que les quede Bueno Nada más La pepita O La semilla Del mango Y con esta Podemos hacer Una porción De mermelada Así que para eso Vamos a continuar Bueno Lucita Luego le vamos Agregando el agua Ok Yo voy a ir Triturando un poco Mientras le agregamos El agua Luego le vamos Luego le vamos A agregar Un chorrito De vainilla Vainilla Aquí le agregamos Agua Vainilla Y ahora estamos Mezclando Fuertemente Luego vamos A picar Un limón Ok Aquí estamos Esto va a quedar Muy bien Y ahora le vamos A agregar Un chorrito De limón Y listo Luego le agregamos Toda la azúcar Con mucho cuidadito Vamos agregando La azúcar Ustedes en su casita También van a hacer Lo mismo Y la vamos A ir mezclando Fuertemente Fuertemente Por eso es que Necesitamos una ayuda Para que pueda Quedar muy bien Vamos mezclando Y mezclando Y ahora vamos A colocar esta mezcla En la cocina Por unos 20 O 10 minutos Depende de como Ustedes lo vayan viendo Bueno Vamos a colocarlo En la cocina Y vamos a hacerlo Así de rápido Y ya está lista Nuestra deliciosa Mermelada De mango Esperamos que les haya Quedado muy bien Al igual que nosotros Y les recuerdo Que esta mermelada Luego de colocarla En la cocina Se llevó a la nevera Hasta que esté Bien fría Lista para comer Así que vamos A probarla Pero antes de eso Vamos a darle Gracias a Dios Porque nos ha dado Que comer en este día Y vamos a orar Por aquellos Que no tienen Que comer Oremos Señor Padre Gracias por esta rica Mermelada Dale a los que no tienen De comer Gracias porque siempre Nos das de comer En nombre de Jesús Amén Amén Ahora sí Vamos a probarlo Así que tú puedes Agarrar un pancito Para que puedas probarlo Yo voy a agarrar Uno también Y ustedes también Pueden probarlo En su casa Y esperamos Que les quede Muy bien Así que bueno Vamos a ver Cómo sabe Nuestra mermelada A la cuenta De tres Uno Dos Y tres Me gustó Chef Está muy rica Y podemos acompañarlo Con nuestra preferencia Como te despide Chef De todos los niños Que les encanta Hacer Deliciosas recetas Espero que les haya gustado Esta rica mermelada Será hasta la próxima Es hora de reír Y de reír Y de reír Sí Ríete feliz En el show De los niños Y continuando Nuestra programación No hay nada mejor De comenzar Un momento Como sonriendo Para eso tenemos Aquí a nuestra amiguita María Victoria ¿Cómo estás María Victoria? Muy bien ¿Y tú no sos súper? Ay feliz Contenta Y a ti te gusta mucho Sonreír ¿Verdad? Sí Siempre andas con una sonrisa Y queremos transmitirles A ustedes también Esa sonrisa Que pueden sonreír A la vida A los estudios A las tareas Hacerlas con mucha alegría Y en este momento Queremos que se rían Un poquito Con el chiste Del día de hoy Esto es una vez Un niño va a una óptica Y le dice al señor Señor ¿Me puede vender unos lentes? Y el señor le dice Sí Para el sol No para mí Ay se supone Que es para los niños Pero le estaba preguntando Que si era para usarlos En el sol Esperamos que si eran reídos Y los que estén tristes Que saquen una sonrisa Y el buen humor En el día de hoy Y recuerda niño Ríete feliz Estamos muy felices De continuar este programa Hecho con mucho amor Para cada uno de ustedes Y en este momento Les invitamos A que puedan aprender Del libro más importante Del mundo La Biblia Aquí en tu sección Diverti Biblia Así que en sus casas Pueden buscar a sus amiguitos Sus hermanos Papá y mamá Y todos pueden jugar con nosotros Veamos quiénes van a representar hoy A los niños Y a las niñas Bienvenidos ¿Cuál es tu nombre amiguita? Janely Bienvenida Para representar a las niñas Y por los niños Alexandre Alexandre Esperamos que ustedes en su casa También estén preparados Pero primero Debemos saber bien Cuáles son las instrucciones Para poder ganar Debemos escuchar muy bien Cuál es la cita Que vamos a buscar Luego de esto Buscamos rápidamente Lo más rápido que podamos Y cuando ya la tengamos Vamos a decir Estrella Presionamos el botón Y si es correcto Se van a llevar su primera estrella ¿Están preparados? Sí Qué bueno Esperamos que ustedes también En su casa estén preparados Así que comencemos a jugar Diverti Biblia La primera cita está en Vamos a buscarla Salmo 31.3 El libro de los salmos Un libro lleno de tanta Pero tanta alabanza al Señor Hoy estamos buscando El libro de los salmos Niños y niñas Estrella A ver Vamos a ver si es correcto Porque tú eres mi roca Y mi fortaleza Y por tu nombre Me guiarás Y me encaminarás Esto es correcto Quiere decir que las niñas Se acaban de llevar Su primera estrella Vamos a ver Quién gana hoy Los niños Las niñas O ustedes que están En su casa Aprendiendo a buscar En el libro Más importante del mundo Primero nos vamos a ir Al libro Luego al capítulo Y finalmente El verso Así que continuemos Porque la segunda cita Está en Segunda de Samuel Capítulo 7 Verso 22 Segunda de Samuel ¿Dónde se encuentra? Sabían ustedes que el nombre De Samuel Está en la Biblia Así que ustedes en su casa Pueden buscar Segunda de Samuel 7 22 Vamos a ver Quién lo consigue primero Puede ser los niños Puede ser las niñas Vamos a ver Vamos a ver Que nos enseña El libro más importante Del mundo Estrella Parece que lo tienen Los niños Por tanto tú te has Engrandecido Jehová Dios Por cuanto no hay Como tú Ni hay Dios Fuera de ti Conforme a todo Lo que hemos Oído Con nuestro oído Esto quiere decir Que los niños Se acaban de llevar Su primera estrella Porque está correcta La cita Y esperamos que ustedes También sepan Que Dios es muy grande Muy grande Que Él es nuestra fortaleza Como decía el primer verso Él siempre estará Con nosotros Así que vamos a ver Vamos a buscar Isaías 25 Verso 1 Isaías 25 Verso 1 Dónde se encuentra El libro de Isaías Ustedes pueden buscarlo Dónde estará Estará en el Nuevo O en el Antiguo Testamento Vamos a ver Quién lo consigue Primero Las niñas están buscando Los niños están buscando Isaías 25 Verso 1 Isaías 25 Verso 1 Vamos a ver Quién lo consigue Primero Estrella Jehová Tú eres mi Dios Te exaltaré Alabaré tu nombre Porque Has hecho maravillas Esto es correcto Dios ha hecho Maravillas Y parte de eso Es la naturaleza Que siempre debemos cuidar Así es Esto quiere decir Que es correcto Los niños acaban De llevar su segunda estrella Las niñas tienen una estrella Los niños tienen Dos estrellas Y vamos a ver Qué pasa ¿Quién creen ¿Quién creen ustedes que ganen el día de hoy? Presten mucha atención Porque ahora Vamos a buscar En el libro de Primera de Juan Capítulo 4 Verso 12 Primera de Juan Capítulo 4 Verso 12 Nadie ha visto jamás a Dios Si nos amamos Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros Y su amor se ha perfeccionado en nosotros Esto es correcto Quiere decir que los niños acaban de llevar su tercera estrella Las niñas tienen una estrella Los niños tienen tres estrellas Esto quiere decir que ganaron los niños Felicitaciones a todos los niños en el día de hoy Esperamos que puedan aprender Y que así como nos enseñó el último versículo Sepamos que el amor de Dios es lo más importante que debe haber entre todos nosotros Sigan con más del Show de los niños Dios ama a todos los niños Y a mí también me ama Sí, claro Y nos dejó una carta de amor ¡Guau! Se llama La Biblia ¡Sí! El libro más importante Bienvenidos al libro más importante del mundo La Biblia Estamos muy felices de poder llegar hasta sus hogares Y en el día de hoy vamos a conocer una historia ¿Saben ustedes que cuando existen gobiernos, presidentes, gobernadores Y en este caso en aquel tiempo reyes Nos enseñan que cuando eran buenos Las personas pudieran vivir en paz, en abundancia y en prosperidad Resulta ser que luego de haber muerto Samuel, David y Salomón El pueblo de Dios se divide En Israel al norte Y en Judá al sur Dios no quería eso para su pueblo Pero las personas decidieron tomar ese mal camino En ese tiempo estaba reinando un rey que se llamaba Acab Pero ¿Qué creen ustedes? Acab era un rey que se desvió de las cosas de Dios Él quiso hacer su voluntad Empezó a hacer lo que no le agradaba a Dios Nosotros tenemos que tener mucho cuidado Cuando en un lugar alguien hace algo que no agrada a Dios Va a traer una consecuencia En este caso, como era el rey de Israel Entonces esto podría traer consecuencias muy fuertes para el pueblo de Dios Esta historia la encontramos en el libro más importante del mundo La Biblia En este libro podemos encontrar las historias más emocionantes Y sobre todo, reales Que realmente pasaron, amiguitos La encontramos en Primera de Reyes En el capítulo 12 En el capítulo 16 Y también en el capítulo 17 ¿Saben qué cosa hacía Acab que era tan desagradable a Dios? Él enseñó e influenció al pueblo a que adorara imágenes ¿Cómo es esto? Los ídolos nada son Porque no pueden hablar, no pueden ver No pueden escuchar, no pueden moverse Y ellos comenzaron a hacer imágenes de oro De diferentes cosas Y empezaron a inclinarse ante ellas Y ese era su Dios Es decir, dejaron a un lado al verdadero Dios que está en los cielos Para adorar estas imágenes Y esto era algo que no debía hacerse Hoy queremos enseñarte en el show de los niños Que Dios es un Dios celoso Y a Él solamente debemos adorar Por más que muchas personas te enseñen A que debes adorar un ídolo Una estatua Una muñeca Un muñeco Lo único que nosotros hoy queremos enseñarte Que Dios está en los cielos Él fue el único que envió a su hijo a morir por nosotros Y es el único que merece nuestra adoración Este rey fue muy malo y causó mucho daño al pueblo de Dios Pero luego de esto Dios quería darle una oportunidad Y envió a un profeta llamado Elías Elías fue y le dijo Pero él no quiso hacer caso No solamente no quiso hacer caso Sino que se enojó tanto Que quería matar a Elías El profeta de Dios Porque Elías le dio una noticia Le dijo que como ellos se habían apartado de Dios Iban a venir muchos años Donde no iba a llover Y esto iba a afectar mucho al pueblo Así que ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Creen ustedes que a Elías le pasó algo? Pues déjenme decirle que Dios cuidó a Elías Dios va a cuidar a todos aquellos niños y adultos Que hagan su voluntad Así que en este día Preocúpate por hacer la voluntad de Dios Por agradar a Dios antes que a los hombres Y estoy seguro que si agradas a Dios También vas a agradar a aquellos que estén del lado de Dios Esto fue el libro más importante del mundo La Biblia Si te sientes triste no sigas así Ven conmigo y canta y serás feliz Los niños debemos siempre celebrar Que el Señor del Cielo su reino nos da Ven conmigo y canta Ven conmigo y baila Ven, dale tus palmas Dale a vuelta y salta Si te sientes triste no sigas así Ven conmigo y baila y serás feliz Los niños debemos siempre celebrar Que el Señor del Cielo su reino nos da Ven conmigo y canta Ven conmigo y baila Ven, dale tus palmas Dale a vuelta y salta Oe, 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 o Fiesta Oe, oe, o Fiesta Oe, oe, o Fiesta Estamos de fiesta Estamos de fiesta Estamos de fiesta Estamos de fiesta Cantemos todos Ven conmigo y canta Ven conmigo y baila Ven, dale tus palmas Dale a vuelta y salta Oe, o, o, o Canta Oe, o, o, o Baila Oe, o, o, o Dale tus palmas Oe, o, o, o Salta 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 una manera de tener mucho gozo y es conociendo la salvación. El gozo del Señor siempre será nuestra fortaleza. Así que en este día Dios desea salvarnos y nos puede salvar si nosotros le recibimos en nuestro corazón. Por eso dile conmigo, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Quiero que seas el rey de mi vida, que dirijas mis pasos desde hoy y para siempre. Amén. Si le entregaste tu corazón a Jesús, te felicito desde hoy. Aunque pasen momentos difíciles, tendrás siempre el gozo de tu salvación. Y nos despedimos. Hemos llegado al final de este programa por el día de hoy. Esperamos que cada sección haya llegado a su corazón y que por supuesto la puedan recordar cuando lo necesiten. Esto fue el show de los niños. Nos pueden escribir a través de milucecita.tv arroba hotmail.com. Será hasta la próxima. Esto fue el show, esto fue el show de los niños. No te sientas mal, pronto volverá a alegrarte el show de los niños. Esto fue el show, esto fue el show, esto fue el show, esto fue el show de los niños. Esperamos aquí para compartir el próximo show de los niños.